¡Vale! Pues aquí estamos terminando de freír nuestra puré de patata que hemos gelificado. Lo hemos pasado por una tempura tradicional y a un aceite bien caliente a 185 grados y ya lo tenemos. Vamos poniendo nuestra salsa brava, que tiene como particularidad que el picante que utilizamos son chipotles ahumados, que le dan un toque picante, pero que da gusto seguir comiéndolo. Ponemos un puntito de alioli para potenciar el sabor a ajo. Estas son las patatas que hemos frito previamente. Un poquito de pimentón de la vera extremeño. Papada ibérica curada, que cuando funde con el calor de la patata le da un toque muy bueno al conjunto del plato. Y lo terminamos con unos brotes de perejil que aprovechamos y uno de nuestros ingredientes del puré de patata es el perejil, que refresca un poco el conjunto del plato. ¡Vale! 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 ¡Vale!